Otro teléfono, ya está. Vamos a hablar acerca de cómo podemos liberarnos la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción en donde sentimos que hemos hecho algo indebido, algo incorrecto. Pero algo incorrecto ¿para quién? No sólo para nosotros, sino según nuestra mente, es algo indebido en relación a la creencia que hemos visto en nuestra familia. O sea, generalmente sentimos culpa porque creemos que lo que hemos hecho es algo incorrecto a los ojos de mi papá, de mi mamá o de mi familiar cercano. Entonces, desde que somos muy pequeños, nos enseñan qué es correcto y qué no es correcto. Y a veces de pequeños nunca llegamos a entender qué es lo que siente nuestro corazón y generalmente terminamos haciendo en base a las reglas de la familia, en base a las creencias, lo que para los demás está bien o está mal. Y a veces pasa que crecemos y ya de adultos, sin cuestionar nosotros, ¿quiero hacer esto o no quiero? Lo primero que viene a nuestra mente es, si hago esta acción, si hago esto nuevo en mi vida, ¿le gustará a mi padre, a mi madre? ¿O qué me dirán los demás? A veces de adultos seguimos poniendo en primer lugar, ¿qué opinará el resto? Y no me interesa lo que yo opine de mí. Ahí, cuando llegas a hacer que tu vida sea en base a lo que los demás digan, lo que los demás opinen, cuando tienes un fuerte miedo al rechazo, ¿o qué dirán? ¿o que te miren? ¿o te observen? Ahí estás viviendo con pura culpa, donde ya tu capacidad de hacer algo por tu propia autenticidad es nula. Entonces, la culpa es esa emoción en donde las personas ya prácticamente siempre sienten que lo que van a hacer está mal, siempre sienten que algo malo les puede pasar. Entonces, ahí te hago la pregunta, ¿no? ¿De qué te sientes culpable? ¿Qué acciones aún no te perdonas? Al día de hoy, ¿qué tan importante todavía le sigues dando el poder a los demás en lo que tú hagas en tu vida? ¿Qué tanto desempoderada estás al creer que los demás tienen voz y voto en tus decisiones? Yo conozco personas que antes de tomar decisiones consultan a todo el mundo y a veces se olvidan de escuchar y consultar consigo mismos. Y esto a veces hace que uno termine estando muy en culpa con sí mismo. Recuerda que la culpa hacia afuera no existe. Al fin y al cabo, a quien tenemos que perdonar o a quien terminamos culpando casi siempre es a uno mismo por no haberse permitido ser poderosos, ser libres, ser asertivos. Saludos a los que se conectan. Entonces, esto hasta aquí me gustaría que compartas si has detectado alguna culpa algo por sanar para poder apoyarte. Ahora, existe esa culpa sana que muchas veces pues nos invita a ser responsables. En realidad la culpa tal cual como palabra no debería de usarse. deberíamos usar la palabra esto, responsabilidad. Sí, la responsabilidad es aquella energía que nos invita a tomar acción por nosotros mismos. Y la culpa es algo que prácticamente yo ya no uso en mi día a día. He reemplazado la palabra culpa por responsabilidad. Pero sin embargo, ese espacio de culpa sana que nos invita a la responsabilidad aparece en nuestra vida. Pero ¿cómo distinguir la culpa sana que nos invita a tomar acción de la culpa tóxica? La culpa sana es como que algo que tú sabes que puedes remediar usando herramientas o pidiendo ayuda. Por ejemplo, sé que mi negocio ha bajado las ventas, sé que tengo que pagar cuentas, sé que los clientes ya no son los mismos, entonces siento culpable a veces de no estar reinventando mi negocio o puedo sentir culpa al no estar buscando nuevas formas de vender o de traer dinero a casa. Pero la culpa sana hace que por esa sensación de que no estás haciendo lo correcto en tu economía, busques nuevas formas, pidas ayuda y en poco tiempo o en unos días tomes acción. Esa es la culpa sana. Eres consciente que hay algo que no estás haciendo, eres consciente que no te estás moviendo a ser creativo y tomas acción. Pero cuando la culpa no es sana y no nos invita a responder ante esa circunstancia y buscar recursos externos, esa culpa termina siendo muy tóxica y puede durar días, puede durar años y eso nos puede enfermar. ¿Qué sería una culpa tóxica? Sería saber que a pesar de no estar vendiendo, a pesar de que no hay ingresos, a pesar de que el negocio está quebrando, no hacer nada, hacerte de la vista gorda y creer que no pasa nada es mentira porque internamente tú vas sintiendo esa culpa tóxica. Es como esos pensamientos negativos de mejor no hago esto, si hago lo otro, no hago lo esto y te vas pensando mil formas de solucionar algo pero te intoxicas porque terminas elaborando tanto cortisol, tanta hormona de estrés, borrando la incapacidad de disfrute y esa culpa tóxica lo único que hace es enfermarte, aislarte, paralizarte, abrazando la cobardía, abrazando la melancolía, depresión y la culpa tóxica prácticamente pues es aquellas personas que están en excusas y creen que no son suficientes y cuando hay demasiada culpa tóxica termina lastimando nuestro corazón, termina denigrando nuestra autoestima, invalidando lo que sabemos, invalidando lo avanzado, nos convertimos en personas ingratas, renegadas, ya prácticamente con la mente muy en el futuro o muy en el pasado, queriendo que las cosas cambien por sí solas. Entonces, cuando hay mucha culpa tóxica, aquí ya hay un trabajo que hacer, hay que ir liberándose porque la culpa en exageración lo que va a hacer es alejarte de la vida, te aleja de la vitalidad, te empiezas a enfermar y la economía empieza a reducirse. Por eso trabajamos nosotros muchísimo en en club abundancia, esto de ir soltando las culpas y ir amándose a uno mismo porque prácticamente la culpa energéticamente es lo opuesto al merecimiento, es lo opuesto a la abundancia económica. Cuando uno está en demasiada culpa termina autocastigándose y ¿qué es el autocastigo? El autocastigo es atraer y manifestar circunstancias que te dañen como por ejemplo inconscientemente te puedes autocastigar enfermándote, gastando en medicamentos para la gastritis, que te dé el coronavirus también es un autocastigo porque de una u otra forma algo interno no estás procesando en donde tu sistema inmunológico se deprime y te enfermas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sigas culpando al medio ambiente, a los demás, al vecino, a tu padre, a tu madre. Entonces, esto, cuando uno está en culpa tóxica busca autocastigarse, enfermándose para terminar seguir culpando porque la culpa es como una droga, te llega a gustar tanto que empiezas a buscar cualquier excusa para culpar a la gente. Cuando uno se autocastiga también puede terminar en deudas, en quiebras, entonces terminas castigándote estando sin dinero, no vendiendo, terminas castigándote quedándote sin ahorros, terminas castigándote haciendo que tu negocio quiebre, perdiendo relaciones, peleándote con tu pareja, la mejor forma de castigarse a veces es con dinero o terminando relaciones o lastimando a los demás porque recuerda que la culpa tóxica lo que busca es que al fin y al cabo te sientas solo culpando a todo el mundo y sobre todo terminas culpándote a ti. Entonces, esto, hasta aquí, saludos a los que me están escuchando, Marta dice un tema para reflexionar, qué linda. Gracias, saludos a Verónica, Jenny Castro, a Mauricio, a José, a Elisa y hasta aquí quiero saber qué opinas, cuál es tu trabajo con la culpa. Yo les cuento que ya a diario vengo trabajando mi culpa sana, mi culpa tóxica y vengo trabajando las culpas personales de aquellos eventos que yo en vida realmente me he sentido culpable en mis primeros años tengo 35 vengo sanando mis propias culpas culpas de donde pues cuando vendía tal cosa no lo hacía bien mis culpas cuando estaba embarazada por las cosas que no comía mis culpas que pasaron en mi infancia las culpas que yo hice sentir a mis padres a mi pareja y aparte de las culpas y las culpas que busqué en otros mis víctimas mis victimarios porque recuerda que el que le gusta la culpa tóxica siempre va a buscar victimarios siempre va a decir ah es que me siento así por esta persona entonces esa persona es mi victimario yo soy la víctima de esa persona estoy jodida no tengo poder yo les cuento que vengo trabajando muy aparte de sanar con mis víctimas con mis victimarias mis victimarios también vengo trabajando la culpa a nivel ancestral la culpa inconsciente que a veces cargamos de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos y te voy a contar algo que he soñado hoy para que me puedas entender cómo es esto Patricia de las culpas ancestrales y cómo afecta también a nuestra vida pero recuerda primero hacerte cargo de tus culpas conscientes de la que tú realmente de pequeño has vivido en tu vida ya luego te vas más atrás a tu árbol genealógico que hablamos en constelaciones familiares resulta que hoy soñé me levanté con un fuerte dolor de cabeza porque soñé que era una joven que me estaba en un pueblo me estaba escapando de la muerte soñaba que los terroristas estaban a mi alrededor y que me atraparon y que en ese intento de escaparme de escaparme en mi sueño en mi pesadilla me mataron y me llegó una bala acá atrás soñé eso y me levanté con un fuerte dolor de cabeza y ya en la meditación que hice porque dije no, no puedo quedarme con este dolor de cabeza voy a meditar y yo en las mañanas medito todos los días gracias a Dios ya logré tener ese hábito tres meses desde que empezó la cuarentena y empecé a meditar y dije para qué es bueno haber tenido esta pesadilla porque literal era como si me hubiera amanecido cansada de correr y empecé a meditar y ahí pude reconocer que esta pesadilla era para que mi inconsciente siga aprendiendo a aceptar los destinos de otros para que mi inconsciente amara a los asesinos porque en algún momento yo Patricia he odiado a la gente victimaria yo algún día he odiado a los terroristas porque te voy a contar muchos de mis tíos abuelos de los tíos ancestrales murieron así tal cual tal cual en la plaza de sus pueblitos por terroristas entonces yo dije claro todavía quizás yo también me la paso culpando a la gente que asesina culpando a los asesinos de mis tíos abuelos a los terroristas que quisieron matar a mis abuelitos porque mis abuelitos escaparon de morirse y están vivos porque se escaparon a Lima entonces y yo sé que de pequeña mi mamá lloraba por la muerte de sus familiares en sus pueblos entonces dije claro he soñado esto porque mi cuerpo todavía odia inconscientemente culpo a los victimarios culpo a los asesinos culpo a los que lastiman a los que agreden a los que gritan fuerte todavía culpo a la gente que es agresiva a la gente que es victimaria entonces dije wow claro ¿no? y dije inconscientemente esta culpa quizás hace que yo también no solo tenga ese odio sino que a veces hayan cosas que no me gusten en mi vida y ahí empecé a sanar todavía esa culpa que cargo ya más chiquita claro del 2016 que yo como Patricia salí embarazada y tuve un aborto natural y literal cuando tuve en 2016 un aborto natural vino a mi mente dije wow claro yo me sentí culpable porque ese día yo prácticamente esa semana estaba dando un taller donde estaba saltando saltando y yo me sentí culpable de que ese aborto natural haya sido mi culpa porque yo estaba haciendo actividad física y me sentí muy culpable perdonarme ese aborto natural fue una culpa tan grande que me tomó un trabajo personal de casi dos años casi dos años entonces dije claro como yo he venido odiando a los terroristas a los asesinos a los victimarios yo también ese 2016 me sentía una asesina yo me sentía una una este como que si yo hubiera tenido la culpa de haberle quitado la vida a ese bebé que estaba todavía pues tenía dos semanas de embarazada ¿no? ahora digo que tonto pero igual mi alma sintió culpa que era mi culpa haberle quitado la vida a mi bebé por aborto natural o sea no hice nada solo trabajar y hoy entiendo pues que esa culpa era también para entender que yo también soy victimaria inconscientemente y a veces evito dar vida no solo a un bebé sino a veces también pienso tanto al querer lanzar un proyecto nuevo porque quizás me quiero sentir también víctima o quiero también sentirme culpable o lastimarme entonces dije wow esta pesadilla es para seguir amando a mi victimaria que tengo dentro y que si empiezo a aceptar lo que pasó en mis ancestros pues no tengo por qué yo vengarme vengar esas culpas que quizás mi madre mi padre o mi abuelo echaron tantas culpas a mucha gente que los lastimaron y yo no soy pues la que tengo que vengar esas culpas que no me pertenecen y a veces sin darnos cuenta terminamos cargando culpas odios y resentimientos de nuestros padres entonces en esto consiste sanar las culpas ancestrales en no no cargar esos resentimientos esos odios que a veces por ser muy buenos a nivel alma queremos cargar por ser leales a nuestros papás y yo tomé conciencia hoy de que de que a veces como mis padres han culpado a ciertas personas por ser duros agresivos envidiosos los han lastimado pues es como si mi alma también buscara justicia a nombre de ellos pero me doy cuenta que aquí el trabajo es decir me hago cargo de mis culpas sanas y no quiero cargar culpas que no me pertenecen y algo que yo digo en mis meditaciones es ancestros acepto sus destinos acepto sus culpas acepto sus dolores pero yo me quedo en la vida yo me quedo en la vida y me libero de lo que por amor inconsciente quise cargar de ustedes hoy me siento la chiquita la descendiente y no la grande me siento humilde ante ustedes porque no quiero cargar esas culpas no quiero cargar esas venganzas no quiero cargar esos castigos que quiero hacer hacia afuera porque termino castigándome yo por aquí Mónica dice las culpas como se sanan con oponopono sí sí yo también hago oponopono y hoy día amanecí diciéndome los perdono los perdono los perdono los perdono los perdono a quien los perdono a todas las personas que cuando era chiquita les eché la culpa porque uno carga la culpa de lo que echó al otro entonces yo empecé a decir los perdono los perdono los perdono perdono a mis profesores al gobierno a la universidad perdono a mis amigos a mis exparejas a mi aborto a la Patricia que abortó a la Patricia que mintió a la Patricia que hizo algo malo a la Patricia que robó así sea 10 céntimos un dólar es un robo entonces dije los perdono los perdono me perdono me perdono me perdono me perdono me perdono a mi me sirve hacer el oponopono el me perdono y los perdono porque a veces sin darnos cuenta si no nos perdonamos a nosotros a la Patricia de hace un año a la Patricia de hace dos años a la Patricia de un año de edad porque yo cuando era muy chiquita mi mamá tenía 19 años cuando me tuvo yo siento que tuve culpa de haberle quitado su juventud siento que tuve culpa de que mi mamá por mí haya tenido que esforzarse y haberse abandonado a sí misma porque fue una mamá muy joven entonces empecé a decirme me perdono los perdono te perdono me perdono porque siempre hay culpas que tenemos desde que estamos en la barriga de mamá y siempre por ahí hay algunas culpas que son como que como si yo fuera víctima no solo de mis propios victimarios de la vida real sino que si me sintiera víctima de esos victimarios de mis abuelos de mis tatarabuelos entonces un tip que yo les puedo hacer es la herramienta de constelaciones las constelaciones es una herramienta que yo uso en donde dibujas a tus ancestros y a cada uno les escribes una carta y en esa carta les dices acepto su destino acepto que ustedes están en la muerte y yo me quedo en la vida y les pido permiso para liberarme de las culpas que ustedes hicieron hacia otros o que ustedes cargaron pero me libero de esas culpas que no son mías hoy me hago cargo de mi propia vida entonces hacer una carta a cada ancestro te puede ayudar y puedes empezar a meditar y visualizar a que tus abuelos y tus tatarabuelos te liberan de esa sensación de venganza o de autocastigo ¿sí? y esto te va a ayudar mucho para que luego puedas emprender nuevos hábitos nuevos viajes nuevas formas de vivir cuando yo empecé a sanar mis culpas ya estos seis años este ahora me permito hacer cosas nuevas de forma libre porque cuando uno está en culpa vive tan amarrado al pasado es como si estuvieras con sogas en el cuello en la espalda y no te permiten avanzar cuando hay mucha culpa no avanzas pero cuando ya te vas liberando ¿cuáles son las señales? vas manifestando más dinero ese es un indicador hay más dinero hay más paz tu relación de pareja mejora porque ya no estás repitiendo esa energía de víctima que busca su victimario que a veces cargamos todos recuerda que los que andan con culpa siempre están sintiéndose víctimas o victimarios de algo entonces tu relación de pareja va a mejorar vas a comunicarte mejor ya no te vas a sentir culpable si sacas tu voz si dices esto me gusta esto no me gusta ya no te sientes culpable porque dices no quiero escuchar esas vocecitas que hablan en mi ego yo quiero permitirme que mi vida sea auténtica de lo que mi corazón siente mi boca habla en cambio cuando hay culpa tu boca a veces no habla lo que tu corazón siente se calla o lo maquilla entonces cuando tú estás libre de culpa tus palabras son tan puras y auténticas que todo lo que habla se manifiesta la relación de pareja ideal una crianza sin culpa siendo una mamá sin culpa una mamá auténtica tu negocio empieza a atraer personas que pagan lo que mereces no tienes necesidad de que de que realmente hagas muchas rebajas cuando ya no hay culpa en tu economía la gente te paga con ganas y con amor y te da propina cuando ya no hay culpa atraes el cliente ideal que te paga con amor no te está regateando cuando ya no hay culpa llegan los amigos que te traen regalos y no que te están pidiendo prestado cuando ya no hay culpa ves a tus padres como seres humanos grandes ya no te sientes deudora de devolverles algo ahora eso no quiere decir que cuando no hay culpa te vuelves ingrato todo lo contrario eres agradecido pero no eres desesperado en querer devolver todo lo que puedas dar lo haces con amor y a la medida sin lastimar tu bolsillo sin lastimar tu energía cuando ya no hay culpa entiendes en qué entornos te suman y te retiras fácilmente de lo que es tóxico porque ya identificas cuál es tu espacio para ti cuando ya no hay culpa tú entiendes que la vida te pone en cada lugar para tener cosas buenas que la vida siempre está bendiciéndote que la vida siempre te está abriendo nuevos caminos cuando ya no hay culpa tú tomas decisiones con facilidad y de forma asertiva tu sabiduría se activa y le haces caso a tu espíritu eso es lo más bonito que a mí me está tocando vivir cuando ya no hay culpa tu espíritu te habla y por más que esas vocecitas culposas negativas están es como que si tu espíritu te susurrara y te dice haz esto escribe este libro escucha este live haz esta tarea entonces tu espíritu te empieza a susurrar pero te susurra bajito porque igual esa voz de lo negativo de la culpa de la víctima está en volumen alto porque muchos hemos vivido en modo automático con esas voces entonces tu espíritu va a empezar a aparecer cuando dejes de culpar a los demás entonces herramientas para trabajar esto lo primero constelación familiar si sientes que hay mucha culpa tóxica te sugiero una sesión personalizada de constelación familiar si no tienes para pagar haz tus meditaciones con tus ancestros escríbeles cartas visualízalos arrodíllate en tu visualización y mira los grandes para no cargar cosas que no te pertenecen a ti si otra recomendación es empezar a meditar medita y perdónate de todas aquellas culpas que te echaste hace un año hace un día hace dos días y repítete me perdono me perdono me perdono los perdono y si tus victimarios están vivos la mejor amiga que le dijiste algo y te sientes culpable tu papá que te sientes culpable porque hasta ahora no le pides perdón tu mamá si es que le has gritado hace unos días o al mejor hermano o amigo que ha sido su cumpleaños y no le has saludado y te sientes culpable o al vecino que le miraste feo y pues algo le debes págale o a tus deudores que estás atrasado las cuentas y no le diste la cara dale la cara entonces llama llama y sé tú el que toma acción cuando tú eres el que toma acción toma la responsabilidad ahí estás estás transformando tu culpa culpa sana en responsabilidad cuando tú no tomas acción y esperas que los demás se acerquen a ti te llenas de arrogancia y eso te hace sentir más culpable a nivel inconsciente porque tu mente te puede decir ¿cómo le voy a pedir perdón si él me hizo el daño? eso te dice tu mente consciente pero el inconsciente el alma sabe que es amor puro y tu alma sabe que eres tú siempre el responsable de tu paz interior no es el otro somos nosotros entonces estas son herramientas que yo uso lo otro también es este ah ya les voy a dejar esto que me ayuda mucho buscas una piedra buscas una piedrita si una piedra y la envuelves con un papelito o la pintas con témpera blanca y uy Dios gracias 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 Y ya está.